Un par de años no hubiéramos pensado que se darían en esta proporción y con esta intensidad. Particularmente, yo he sostenido, y lo bueno de todo es que todo queda registrado, desde un principio sostuve de que esta disputa no es una ficción, es una realidad. Mira, tú sabes que hay una corriente de opinión muy importante de personas muy serias, del mundo del análisis, del mundo político, en fin, que afirman que esto es un show, es una puesta en escena, que en realidad están unidos y que todo esto es nada más que para distraer, son posturas distractivas. Lo primero que uno se tiene que preguntar es qué ganan desprestigiándose públicamente, atacándose públicamente con un fuego cruzado interno, que no es precisamente el que les va a lograr capitalizar mayor adhesión popular, sino más bien todo lo contrario, están perdiendo base social. que ganan poniendo en entredicho a su líder histórico, haciéndole o proyectando el hecho de que ya debería retirarse, debería jubilarse, hay que enjuiciarlo, es un violador de la constitución. Cosas que además son ciertas, pero que hubiera sido impensable que ese tipo de afirmaciones vengan del fuero interno de su mismo partido. Por tanto, en el MAS no hay una ficción en cuestión de disputa, y además que esto no viene por una cuestión de ideas, no, no están disputando ideas. No digo ideología, casi mira, porque eso es mucha sofisticación, pensar que están discutiendo por cuestiones ideológicas. Digamos ideas, ¿no? Tampoco discuten ideas. No tienen una discusión programática para pensar que están haciendo una evaluación del proceso de cambio, del éxito, o una evaluación de sus políticas, tanto económicas como sociales, para analizar cómo sería la conformación de las estructuras territoriales a nivel nacional. No hay eso, lo que hay es una disputa de intereses, ¿no? Todos dicen de poder. Claro, pero el poder, ¿por qué? Porque quieren tener o mantener sus intereses, que son muy grandes, y que son obviamente un objeto de la disputa que genera una guerra sin cuartel. Hoy por hoy el país está casi secuestrado por una fuerza política que hace todo menos realmente conducir el país de manera adecuada, se ha distanciado y se ha divorciado de las verdaderas necesidades del pueblo, ya que tanto hablan de pueblo, ese vocablo lo utilizan, pero todo el tiempo, y en realidad el pueblo es el que menos les importa, porque yo creo que a nadie le interesa saber o no es de interés nacional las pugnas intestinas que tienen internamente por la candidatura del 2025. Así que como hay una disputa de intereses, la pregunta es, ¿llegarán divididos y peleados para el 2025? Bueno, manejamos dos hipótesis. Primero, que conciliar ideas es mucho más difícil que conciliar intereses, porque las ideas forman parte de todo un constructo axiológico donde se incorporan creencias, valores, principios, en fin. Pero como esta no es una discusión de creencias, de valores ni de principios, entonces se disputan intereses, intereses territoriales, intereses generacionales, intereses corporativos, intereses personales, que están muy distantes de los intereses nacionales o de los intereses del pueblo. Así que conciliar intereses no es tan difícil como conciliar ideas. Y como están peleando intereses, si en algún momento la corporación política del MAS ve en peligro su viabilidad política y su futuro éxito electoral, es probable que nuevamente pues empiecen a adoptar una posición pragmática y resuelvan en su fuero interno que la preservación del proyecto político y de los intereses podría pasar por el alejamiento de la candidatura, ya sea de un Morales muy devaluado, muy deflacionado, y de un Arce Catacora que no ha logrado sustituir ni de lejos el liderazgo de Morales. Porque, fíjate Casimira, el MAS tiene un problema estructural que poco se habla de él, y en realidad, en mi criterio, es un problema medular, molecular y estructural. Fíjate, antes, en el movimiento al socialismo, que además es una confederación de organizaciones sociales, las organizaciones sociales no se reconocen autoridad entre sí. Las Bartolinas no les reconocen autoridad a los maestros, los maestros a los gremiales, los gremiales a los transportistas, los transportistas a los mineros, los mineros a los interculturales. Tú sabes que hay un universo grande de organizaciones sociales donde ninguna le reconoce una autoridad a otra organización. Ese es un poco el carácter horizontal que tiene el MAS. Pero, ¿dónde es hipervertical y dónde es poco democrático y dónde se convierte en muy autoritario? En la coincidencia que tenían en dos cosas. Como no se reconoce la autoridad entre sí, tenían dos elementos que las amalgamaban, que las cohesionaban. El primero es que había que defender a ultranza el proceso de cambio, lo que ellos denominan la revolución democrática y cultural. Ese era su primer elemento cohesionador. Y el segundo elemento cohesionador, quizás más importante que el primero, es que todos le reconocían el liderazgo a Evo Morales. Entonces, ellos tenían un líder al cual todos respetaban, tenían o querían. Y segundo, en base a eso, programáticamente defendían su proceso de cambio. Hoy por hoy, al no haber esta figura de liderazgo, porque Evo Morales perdió el liderazgo del MAS, es una figura cuestionable, ya no le temen, ya no le respetan como antes, ya la cuestionan, es decir, ya está tan devaluado internamente que desde su mismo fuero interno, él mismo ya no representa el líder incuestionable del pasado. Entonces, el MAS se ha quedado sin líder. El MAS ya no tiene líder, porque el señor Arce Catacora no ha logrado ocupar ese espacio, ni con el carácter simbólico que tenía Morales, ni con la autoridad que tenía Morales. Entonces, tenemos un movimiento al socialismo con muchas organizaciones sociales que no se reconocen entre autoridad, que ya no tienen un liderazgo cohesionador, y por eso sus encuentros terminan a sillazos, porque no hay nadie que ponga orden, porque no hay un líder que logre consensuar y nuevamente reunificar las diferentes facciones internas, aunque porque esto de los renovadores y los conservadores, casi que es consecuencia natural de la vida de un partido político. Tú sabes que en los partidos políticos, los dinosaurios, pues, se resisten a ceder el poder, y los que están emergiendo quieren arrebatarle en una forma de transición democrática, y si no hay transición democrática, tiene que ser una transición fáctica. Así que el MAS se quedó sin líder cuando se fue Morales, cuando Morales fugó del país, se cayó y se derrumbó ese dios de con pies de barro. Nadie ha logrado reemplazarlo. Arce Catacora, aunque porfíe y luche y quiera crear su propia base social, está muy distante de ser un Evo Morales. Y, bueno, pues, ahora están aflorando no solamente la ausencia de liderazgo, sino también estamos empezando a conocer el estado de putrefacción y decadencia de una fuerza política que está mostrando su peor versión, y que gracias a estas disputas intestinas se está empezando a develar el estado de situación real de cómo había sido la política, de cómo se ha hecho uso de influencias, de cómo están perforados y penetrados por actividades ilícitas, porque lo dice quién? Ellos mismos.